Sigue siendo... Increíble. Tenemos que hablar. Sí, sí. Bueno, 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 bueno. Ahora escuchadme a mí. Quiero cantar este tema que ella seguramente conoce, a la chica más maravillosa, más especial, más... Me faltan palabras para describirte. Violeta. Es por momentos que parezco invisible y solo yo entiendo lo que me hiciste. Mírame bien.